Yo creo que la situación española se puede definir por dos rasgos fundamentales. El gobierno del Partido Socialista y de Podemos, es decir, el gobierno socialcomunista, lo que está es aprovechando la combinación de una crisis sanitaria con una crisis económica inducida por la pandemia para producir, de facto, un cambio de régimen. Eso estaba ya previsto en lo que era el programa previo del Partido Socialista y de Podemos y la crisis les abre una ventana de oportunidad para profundizar en una estatización acelerada de la economía acompañada de una restricción progresiva pero firme y contundente de las libertades. Nosotros, como sabéis muy bien, en el momento en que se produjo la epidemia alcanzó un cierto nivel, el Estado declaró, el gobierno pidió el Estado de Alarma. El Estado de Alarma le ha concedido poderes especiales y esos poderes especiales no se están utilizando solo y exclusivamente para la gestión de la crisis sanitaria, sino se están utilizando para introducir a su amparo un conjunto de medidas, un paquete de iniciativas que lo que hacen es reducir claramente la libertad de empresa, producir una masiva transferencia de rentas a los que ellos llaman colectivos vulnerables, que son prácticamente los sectores, digamos, sociales que constituyen la base del voto electoral de la izquierda y, en paralelo, se están produciendo retrocesos muy importantes en las libertades, en concreto en la libertad de expresión. La Guardia Civil, que es los carabineros españoles, el general del Estado Mayor, hace un par de semanas anunció en una declaración pública que una de las misiones que le había encargado el gobierno era evitar las críticas a los medios de comunicación. Eso lo dijo el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. En segundo lugar, con unos tribunales cerrados, porque aquí el confinamiento ha sido muy estricto y aunque hay tribunales de urgencia, obviamente, no están operativos, el control que puede hacer el Poder Judicial de la acción del gobierno es prácticamente inexistente. Y el Parlamento tiene un papel también muy restringido porque la izquierda tiene una mayoría absoluta en la Cámara que impide ejercer a la oposición el control. En paralelo, el confinamiento de los ciudadanos en sus casas impide que eso se transmita y se manifieste lo que es una mitad del país, claramente, que tiene una oposición frontal a lo que es el proceso de estadización de la economía y de reducción de las libertades individuales en España. Este es un proceso inédito porque hemos visto que muchísimos gobiernos en situaciones de crisis, pues, obviamente, se produce un aumento de gasto público, los bancos centrales hacen tonterías, pero en ningún país se está aprovechando para producir un intento de cambio de régimen de la dimensión y de la profundidad del que se está produciendo en España. Tenemos un gobierno que es una coalición, si la tuviéramos que utilizar en términos latinoamericanos, una coalición peronista-venezolana. Y no exagero lo más mínimo. El Partido Socialista Español no está en la post-socialdemocracia, no tiene nada que ver con el Partido Socialdemócrata del pasado y el Partido Podemos es un partido clarísicamente antisistema, revolucionario, con un modelo que es y defiende clarísimamente, que es el modelo venezolano y el modelo público. En la gestión de la crisis sanitaria ha sido un completo desastre. España es el país, en términos relativos, con mayor índice de mortalidad del mundo. Se ha impedido absolutamente la colaboración del sector privado, se confiscaron las mascarillas a las empresas privadas que las habían comprado, se impide hacer test a su fuerza laboral cuando se incorpore al mercado de trabajo a las empresas, porque eso lo que demostraría es la eficiencia del sector privado frente a la incompetencia del sector público en conseguir el material sanitario básico. En paralelo, han introducido un control de precios en mascarillas y productos básicos sanitarios para evitar precios abusivos, lo que ha producido, como sabemos todos y cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de economía, un desabastecimiento de ese tipo de productos y la generación de un brillante y próspero mercado negro. La gestión sanitaria del gobierno español es una gestión que sería la República Bananera si no estuviésemos en una localización, digamos, geográfica, como es en estos momentos la europea. Desde el punto de vista económico, España va a registrar la mayor caída del PIB desde su historia desde la Guerra Civil. Los cálculos que nosotros hemos hecho son aproximadamente una caída, una contracción del PIB este año del 15%, con una tasa de paro que se va a ir al 20%, con un déficit público y una deuda absolutamente disparadas y con un proceso en el que el gobierno, ante un shock de oferta, ha dejado a las empresas absolutamente sin ningún mecanismo que las permita contrarrestar o amainar o paliar los efectos de la crisis. No se han reducido los impuestos, las exoneraciones fiscales son prácticamente inexistentes y en paralelo ha habido una transferencia de rentas a una población que está confinada y que además no puede gastar. Y cuando pueda hacerlo, no lo va a hacer porque ante unas expectativas económicas de caída de la actividad de esta naturaleza y de aumento del paro tan enorme, obviamente las rentas transferidas las van a ahorrar para protegerse de tiempos mayores. España vive un rampante proceso de intervención micro y de keynesianismo macro que la conduce a un callejón sin salida en el que es absolutamente inevitable que se produzca una intervención de la economía española en un plazo de tiempo no demasiado largo. El empobrecimiento va a ser brutal, pero el problema fundamental es que sabemos muy bien que parte de las medidas de urgencia que se introducen al amparo de crisis tienen la tentación de permanecer. Y prácticamente lo que ha hecho el gobierno es crear una estructura de rentas y de clientelismo político con incentivos para que mucha gente no tenga, como comentaba ahí en el caso norteamericano, incentivos de volver al mercado laboral y que quede, por lo tanto, atrapado en una maraña de subvenciones y de garantías de rentas que les disuaden de incorporarse en el futuro al mercado de trabajo. Eso que quiere decir una clientela amplia que indiscutiblemente será favorable a los intereses del gobierno. España, que estaba en un proceso de estatización muy agudo y con lo que, como comentaba antes, con un intento y una vocación clara de cambio de régimen, es en estos momentos una sociedad dividida en dos. La crisis que en otros países produce un sentimiento de unidad nacional ante un problema común, aquí lo que ha hecho es fracturar todavía más la sociedad ante un gobierno que lo que ha hecho es utilizar la crisis para profundizar en una agenda ideológica que es una agresión a la otra mitad del país. Con lo cual, tenemos una sociedad fracturada, una economía absolutamente en crisis y en caída libre, y tenemos una erosión de los dos elementos, de las dos expresiones institucionales de una sociedad abierta, que son la economía de mercado y la democracia liberal. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. Mis cálculos son que España tardará en llegar al punto del último trimestre de 2019 en crecimiento dentro de al menos, no mínimo, de tres años. Tenemos una crisis dura y profunda que se va a traducir indiscutiblemente en un incremento de la conflictividad social y de la polarización política. En este escenario, yo soy muy pesimista porque creo que los resortes que hacen reaccionar a un país ante una situación de estas están terriblemente debilitados en la sociedad española. Tenemos una oposición, una parte que no tiene discurso y la otra parte de la oposición que, digamos, tiene un discurso populista y entonces la alternativa a este régimen es una alternativa terriblemente compleja, además por la propia fragmentación del centro derecha. Desde este punto de vista, España registra un momento en el que nunca, desde la vuelta de la democracia, las libertades han corrido tanto peligro ante un gobierno que ha hecho de la mentira una política, de la propaganda una estrategia y del cambio de régimen un objetivo.